¿Qué es el Creador de la Creadora y el Creadora de la Creadora? Hola, Cristo está conmigo. Bien, este testimonio de Julieta, uno más de tantos, que Dios quiera nos animen a entusiasmarnos con esto que vamos a hacer, que son los santos ejercicios de San Ignacio de Loyola, que logremos darlo todo para alcanzar todos los frutos que el Señor nos quiere regalar. Y en esta oportunidad, en este cuarto videíto, penúltimo, hablaremos un poco de la importancia que tiene el silencio y la oración en los ejercicios. Sobre todo el silencio y el retiro en orden a la oración. San Ignacio daba la posibilidad, en su tiempo ya, de que quien no podía dedicar unos días, que para él mejor todavía sería un mes completo, a hacer los santos ejercicios, daba la posibilidad de hacerlo en la vida cotidiana, como ahora también lo hacemos por internet. Dice él, en el número 19, el que estuviese embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, sea letrado o ingenioso, tomando una hora y media para ejercitarse por día, y ahí nos explica a nosotros que dictamos los ejercicios, que hay que darle esa hora y media por día. Bien, pero en la nota número 20, dirá, Al que es más desembarazado y que en todo lo posible desea aprovechar, dénsele todos los ejercicios espirituales por la misma orden que proceden, en los cuales, por vía ordenada, tanto más se aprovechará, escucha, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara para habitar en ella, cuanto más secretamente pudiere, de manera que en su mano sea ir cada día a misa y a vísperas, sin temor que sus conocidos le hagan impedimento. O sea, obviamente que mientras más apartado podamos estar de todo y dedicarnos efectivamente a hacer los ejercicios, que es lo que vas a hacer en este caso, que es en retiro, bien, mejor todavía. Y dice el santo, por si queda alguna duda, del cual apartamientos se siguen tres provechos principales, entre otros muchos. Primero, es que en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. Es muy meritorio delante de Dios que nosotros podamos dedicar tiempo solamente a Él, que nos apartemos de todo, de todo lo que no es Él mismo. Es muy meritorio. Por eso entonces nos vamos con entusiasmo, que un poco puede costar alejarnos de la familia y demás, pero porque eso es muy agradable a los ojos de Dios. Con mucha alegría hacemos ese acto de amor al Señor. Segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en sólo una, ese saber, en servir a su Creador, y aprovechar a su propia alma, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. Los jugadores de fútbol concentran antes del partido, es decir, se dedican a pensar en el partido de fútbol. Concentración para eso, no tiene nada de malo. Si ellos concentran, se ponen la música que más les gusta, se aportan de todos los ruidos, todas las cosas solamente pensando en cómo le van a pegar. Repito, no tiene nada de malo. Bueno, ¿cómo nosotros nos vamos a dedicarnos, a concentrarnos para pensar solamente en las cosas de Dios? Esto es lo que hacen los ejercicios, lo que hacemos en retirarnos. Y eso entonces da mucho fruto, porque nos dedicamos solamente a Él, pensamos solamente en Él, las cosas que tienen que ver con Él, etc. Tercero, cuanto más nuestra ánima se haya sola y apartada, se hace más apta para acercar y llegar a su Creador y Señor. Y cuanto más así se llega, más se dispone para recibir gracias y dones de su divina y suma bondad. Pues bien, lo que nosotros tenemos que tratar de hacernos la idea en el retiro que vamos a realizar en estos ejercicios, es que no vamos a una isla. Entonces, vamos a estar solos con Dios en una isla y va a haber un intermediario entre Dios y nosotros, que es el que da los ejercicios, un ministro del Señor, de Jesucristo, que me va a explicar algunas cosas de parte de San Ignacio, digamos, de otro santo, de otro ministro, y con quien voy a tener que hablar algunas cosas, probablemente también confesarme, etc. Pero no va a haber nadie más, solos en una isla con Dios. El Padre La Palma, que es llamado el príncipe de los comentadores de los ejercicios espirituales, por ser el gran primer comentador y también por la excelencia, va hablando de la soledad y el silencio, va a decir lo siguiente, hablando de las cosas hermosas de los frutos, dice, La soledad preocupa el tiempo, preocupa en el sentido de que lo ocupa bien, mortifica los afectos, adormece las pasiones, desvía las ocasiones, quita los cuidados, serena las potencias, y desocupando el alma de todas las criaturas, la dispone para acercarse más y unirse a Dios, todo lo que hace la soledad. El silencio es el freno de todas las pasiones y la guarda de la devoción y del fervor, la llave con que el hombre interior está recogido y encerrado dentro de sí mismo. Y como dijo San Diadoco, Ahí lo leo en castellano, Excelente cosa, es el silencio, y no es otra cosa, sino madre de sapientísimos pensamientos. Pues como quiera que todo el ejercicio de las virtudes se gobierne por los pensamientos y el Padre de la Palma, y la primera entrada de la gracia sea por el pensamiento, bien se ve cuánto importa el silencio para alcanzar las virtudes, que es madre de buenos pensamientos. Las virtudes es madre de buenos pensamientos, los pensamientos me vienen por el silencio, las virtudes siguen de los buenos pensamientos. Bien, hace falta el silencio entonces. Pensemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del sembrador que sale a sembrar, se acuerdan de esa parábola, bien, el Señor va a decir claramente que uno de los motivos por los cuales la semilla no crece es por las preocupaciones de la vida, por no dedicarnos realmente a las cosas de Dios y estar demasiado afanados. Eso ahoga las semillas, las otras plantas van ahogando porque caen en un lugar que no... Bueno, vamos a apartarnos entonces de las cosas del mundo. Miren cómo el Señor Jesús, en Mateo 8, versículo 2 dice Siento compasión de esta gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Tres días, tres días. Probablemente lo que tú vas a hacer de ejercicio espiritual le decían tres días. Tres días. En tres días el Señor se compadeció y les dio de comer, además de todo lo que ya había hecho. Hasta el último momento. Darlo todo. Darlo todo. Tres días para Jesús. Tres días para Él. El mismo Evangelio de Marcos. El mismo capítulo 8. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, etc. Quien pierda su vida por mí, el Evangelio la salvará. Perder la vida. Tengo que perder la vida por Jesús. No voy a perder tres días. No soy capaz de darle tres días de mi vida. Completos a Jesús. Completos. Dice Oseas 2.16 La seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Nos lleva al desierto el Señor. Nos habla al corazón. Pero claro, tenemos nosotros que ir al desierto. Si queremos, nos lleva libremente. El Padre de la Palma cuenta esta anécdota que es cierto que se puede aplicar más, si se quiere, a la vida religiosa, porque está hablando de religiosos. Nosotros tenemos que lograr esto que estamos viendo aquí, que en el día de ejercicios, en los días, aunque estemos con otros más y no estemos solos en la celda, como este religioso que va a contar aquí, logremos estar solos. Como decíamos, como la isla. Ah, que va un amigo mío, que va una amiga, que no voy a pasar unos días con mi amigo y con mi amiga. No. Voy a estar con el Señor. ¿Acaso no se merece Jesús que esté tres días solo con Él? ¿No se lo merece? Mi amigo, mi amiga, sigue existiendo después, puedo estar cuando quiera, pero no voy. Dios quiere que pueda un amigo, una amiga que pueda invitar, ¿cómo no? Pero no voy a estar con ellos, ni con la mirada. Nada, nada, nada. Miradas cómplices, nada. Estoy con Jesús. Por eso en los momentos de la comida se ponen ciertos audios donde se va escuchando cosas para que uno no se distraiga, piense siempre en el Señor. Hay que negarse a sí mismo, hay que vencerse. Ya lo vimos, pero da muchísimo fruto. Cuenta de sí mismo entonces Paladio, como decíamos, esto se aplica más a la vida religiosa, que hallándose una vez muy combatido de una profunda tristeza y desanimado a proseguir el ejercicio y lucha espiritual en que se estaba, se fue a San Macario y le dijo, Padre, mis pensamientos me afligen, porque me dicen que me vaya del monasterio, porque aquí no hago nada, ni me aprovecho nada. Y el santo le dijo, Responde a tus pensamientos, propter Christum custodio oc parietes, a causa de Cristo custodio estas paredes, por amor de Cristo. Respuesta muy sabia y de maestro, de mucha experiencia, sigue el Padre de la Palma, porque juzgo que no hay hombre tan imperfecto y tan poco ejercitado que ya no puede ser señor de sus pensamientos y de sus afectos para emplearlos en la contemplación de Dios, por lo menos no lo puede hacer de sus movimientos corporales para hacerse fuerza y estar fijo en la guarda de su celda. Claro, quizás no puede guardar lo que piensa, se distrae, pero su cuerpo, si es dueño de su cuerpo. De más de esto dio a entender que las paredes de la celda eran un tesoro tan grande que todo un hombre estaba bien ocupado en sólo guardarlas y que los demonios ponen tanto cuidado en robarnos estas paredes que ningún cuidado y vigilancia sobra para guardarlas y que cuando no hagamos más que estarnos a la vista de nuestras paredes, será tanto el fruto espiritual que de aquí sacaremos que sin duda Cristo Señor nuestro se dará por bien servido de que por su amor y respeto nos ocupemos de esto. Esto habla de religiosos, ¿verdad? Está claro lo que estamos diciendo, no se aplica exactamente a la vida de todos, pero todos tenemos que tener en la vida religiosa un ejemplo a seguir. Incluso nosotros, por ejemplo, religiosos de vida apostólica que estamos en el mundo, sin ser del mundo, ningún laico tiene que ser del mundo, nosotros estamos un poco más apartados del mundo, pero vivimos, también los contemplativos son un ejemplo y siempre tenemos que enviarlos de reojo en el sentido de ver cómo está mi vida de oración y demás. Así, todo laico tiene que poner los ojos en los religiosos y tratar de imitar lo que ellos tengan que imitar. Bueno, en ese sentido es importante que nosotros digan, bueno, yo me voy al retiro espiritual como si fuera un contemplativo o una contemplativa. En esos tres días voy a ser un religioso o una religiosa contemplativa. Y después, en el resto de mi vida también a veces hay que cuidar las paredes de la casa y no salir en vano, ¿verdad? También se puede aplicar el mutatis mutandis a la vida o del trabajo, vaya a saber, pero hay lugares donde uno sabe que tiene que quedarse y a veces los pide los pasos vanos, como dice el Kempi, no cuidar los pasos vanos. También habla el pan en la palma de la importancia que tiene este silencio y este retiro en los comienzos, sobre todo en los comienzos de la conversión. Esta soledad hace muy bien aplicándolo cada uno, pero digo, puntualmente en esto ¿qué vamos a hacer? En el ejercicio mismo. Sea pues el primer cuidado de los que tratan de la salvación de su alma recogerse a la quietud de su celda, la cual, como dijo San Basilio, es como la enfermería del médico del cielo donde se han de curar todos los que salen heridos de la guerra de sus pasiones y es tan saludable la sombra de la celda que todos los que se ponen debajo de ella quedan sanos de cualquiera llaga o herida del hombre interior. Y por eso exclama el mismo santo con admiración ¡Oh celda morada sin duda espiritual! Porque tú haces de los soberbios humildes y de los golosos templados a los iracundos lo haces mansos y a los que son aborrecibles los vuelves amables y amorosos y fervorosos en la caridad tú pones freno a la lengua y ciñes el cuerpo con el síngulo de la castidad tú conviertes la liviandad en gravedad y las palabras vanas y chocarreras en silencio. Pues, ¿qué cosa puede ser más maravillosa que esta? Porque si hubiera unos baños que sanasen de todas las enfermedades a los que entrasen en ellos ¿con qué ansia y cuán de lejos vinieran los enfermos sin perdonar a ninguno trabajo ni gasto para encerrarse en ellos y gozar de este beneficio? Y tenemos de nuestras puertas adentro la sanidad del espíritu sin caminos ni peregrinaciones sin gastos ni expensas y tan adentro de nuestras puertas que saliendo de ellas la perdemos y con todo eso no la procuramos siquiera por hacer experiencia en qué consiste esta virtud y eficacia de nuestras paredes para mudar un hombre totalmente y hacerle de vicioso virtuoso y de carnal espiritual y diera para la palma también que esta eficacia consiste sobre todo en dos cosas primero en que la soledad nos limpia de las culpas pasadas y segundo que nos previene y guarda de las venideras apartándonos de la ocasión y como estas dos cosas sean tan propias de la vida purgativa el comienzo de la vida espiritual así lo es también este ejercicio del retiramiento y la soledad también lo es dice después para los que van avanzando en la vida espiritual la diferencia es que el que va avanzando ya no le cuesta hacer esto no le cuesta retirarse no le cuesta el silencio al principio sí cuesta para ayudar a los prójimos ya entonces no en vida religiosa contemplativa sino en vida laical vida de cualquiera que tiene que hacer una radicalidad que tiene que vivir en el mundo los que están en la iglesia para ayudar a sus prójimos en la salvación de sus almas deben procurar aquella soledad espiritual de la que habló San Gregorio conviene saber que de tal manera vivan entre la gente y en medio de las ciudades y plazas que tengan cerrados los ojos a cualquier honra comodidad o interés que pueda esperar de los hombres como si estuvieran en los desiertos y no trataran con hombres y estén tan deseosos de agradar solo a Dios como si en el mundo no hubiera otra cosa sino ellos solos y Dios vivir momentos de retiro hace cuando yo no esté en retiro que es la mayoría del tiempo sobre todo para un laico pueda vivir en cierto recogimiento que es tan necesario para la vida espiritual también ayuda el silencio el retiro a hablar lo que hay que hablar cuando hay que hablar como hay que hablar vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa dice nuestro Señor la sal de las palabras es el silencio va a decir el padre la palma no sabe hablar quien no sabe callar sea pues el primer cuidado de los que tratan de su perfección acostumbrarse a la soledad y al silencio cada uno según y cuanto permite su estado y el espíritu su vocación y el que no ha granjeado en esto ningún caudal haga cuenta que no ha entrado por la primera puerta de los ejercicios que le pasa al padre este quiere que yo me haga monja de clausura o monje no no entiéndase estoy dándole fuerza a los días de retiro que van a realizar entonces eso estoy buscando después si en el ejercicio me doy cuenta que en mi día hace falta un poquito más de oración un poquito más de silencio aquí bueno será cosa que veré después pero de entrada lo importante es voy a retirarme voy a dedicarme al Señor voy a estar con Él voy a dedicar estos días completamente a Él San Alberto Hurtado hermosamente decía esto que venimos diciendo con otras palabras hablando del retiro nuevamente y del retiro en mi corazón en los momentos de angustia va a decir Él a tu pieza a tu habitación en estos momentos acude a tu pieza tu pieza es un desierto entre el piso y el cielo y los cuatro muros no hay más que tú y Dios la naturaleza que entra por la ventana no turba tu coloquio ella lo facilita el mundo no cuenta para ti ciérrale por una hora con llave a la puerta recógete escucha Dios está aquí te espera te habla es tu Dios grande hermoso que te reconforta que te ilumina que te hace entender que te ama está dispuesto a darse a ti si tú quieres darte tú mismo si tú quieres darte tú mismo acógelo no lo rechaces no huyas de Él está allí te espera te habla es la hora que Él había escogido para encontrarte no te vayas escucha bien tú necesitas de Él y Él también necesita de ti para su obra para hacer por ti el bien a tus hermanos Él se va a entregar a ti generosamente de corazón a corazón en esa soledad y sigue tu desierto a ratos tu pieza tu habitación pero a Dios lo necesita siempre ¿cómo recogerte en intimidad con Él como los apóstoles a los cuales convidó el desierto para darle más intimidad? ¿cómo hacer como ellos? tu desierto es la voluntad de no traicionar es tu recogimiento en Dios es tu esperanza indefectible tu desierto no necesitas buscarlo lejos de los hombres tú lo vayas en todas las partes y vuelves a Dios tanto en el tranvía como en la plaza como ante la inmensa asamblea que espera tu palabra tu desierto es tu separación del pecado tu fielidad a tu destino a tu fe a tu amor bien estoy demorando un poquito más en este video pero me parece necesario para entender porque gran parte del fruto del ejercicio espiritual está en que entiendas que vas al silencio y al retiro no hace mucho prediqué quizás o di porque no es predicar es dar los ejercicios dictarlos no son predicaciones sino quizás la mejor tanda que he tenido en mi vida ya voy muchos años por gracia de Dios también que era un grupo pequeño ¿cierto? pero donde se notaba fácilmente la diferencia en que no hablaron absolutamente nada totalmente recogidos en Dios y los frutos fueron muy grandes ostensibles siempre hay muchos frutos pero fue llamativo como lo hicieron bien una cita más y después el último temita muy breve Juan Pablo I hablándole a los sacerdotes podemos aplicárselo también a cualquier persona que busque a Dios la gran disciplina decía el Papa requiere un clima adecuado va a decir ante todo el recogimiento y va a poner este ejemplo dice una vez sucedió en la estación de Milán que vía un maletero durmiendo pacíficamente junto a una columna y apoyaba la cabeza en un saco de carbón los trenes partían silbando y llegaban chirreando con las ruedas los altavoces daban sin cesar avisos que aturdían en medio del jaleo y del ruido la gente iba y venía pero el hombre seguía durmiendo y parecía decir haced lo que os plazca porque yo tengo necesidad de tranquilidad algo parecido deberíamos hacer los sacerdotes a nuestro alrededor hay movimiento incesante y las personas los periódicos las radios las televisiones no paran de hablar con mesura y disciplina sacerdotal debemos decir fuera de ciertos límites para mí que soy sacerdote del Señor vosotros no existís yo tengo que reservarme un poco de silencio para mi alma me alejo de vosotros para unirme con mi Dios bien eso tenemos que decir estos tres días de ejercicios o estos cinco días de ejercicios espirituales fuera fuera todo fuera todo y para que sea realmente fuera todo hay que decir algo más va a decir San Gregorio que aprovecha la soledad corporal si falta la del corazón entonces tenemos que buscar esa soledad del corazón no solamente no tener no buscar miradas cómplices sino en mi corazón y eso nos va a enseñar San Ignacio a hacerlo pero hay algo que no es poco importante que tenemos que tenerlo bien clarito de entrada que es esto en el ejercicio espiritual no existe el móvil la nomofobia non mobile phone fobia si la fobia existe eso la fobia no tener el móvil y ahí entonces ahora vamos a ser bien claros si tú no estás dispuesto o no estás dispuesta a no usar el móvil en el ejercicio espiritual no vayas hay poco tiempo en la vida vamos a dedicarlo a la gente que realmente quiera hacer el ejercicio completo porque si no incluso mal ejemplo a los demás uno podría decir y de hecho lo he pensado alguna vez bueno mejor no decir nada antes para que se lo pueda decir a esto en el último día al comenzar y bueno ahí en ese momento se decida y quizás si se hubiera dicho antes no hubiera venido bien pero ahora prefiero ya un poco más grande que estoy decirle que tengo esta posibilidad con estos videitos no 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 vengas no vengas no vengas porque en la lástima ojalá que te decías puedes traerlo el tema que tiene que estar apagado en el nuevo avión lo que sea pero no vengas si no quieres eso porque tener un móvil es lo mismo que hablar con mil personas y que si mi niño mi padre mi abuelo está el móvil de la asistente está el mío el sacerdote que predica lo que sea el mundo existió sin móviles los móviles tienen 10 años los de Marfone tienen menos todavía bien es muy importante y si no estás dispuesta o dispuesto a dejar el móvil algún problemita hay que solucionar al margen de estos ejercicios porque claro hay una criatura que me tiene que te tiene un poco atado atada no dijimos nada de la oración bueno a ver silencio retiro es que claro es que la oración necesita esto no vamos a decir nada de la oración ya estamos terminando porque en definitiva San Ignacio que es un gran maestro de la oración me enseña a rezar a partir de estas dos cosas del silencio y del retiro logrando estas dos cosas ya tengo gran parte de lo que tengo que hacer hecho comenzado por eso con mucha con mucha esperanza con mucha entrega vamos a los ejercicios no nos vamos a no le vamos a ganar a Dios en generosidad ponemos en manos de María Santísima se acordarán como decíamos al principio que ella le dio los ejercicios se los dictó o sea lo asistió especialmente a San Ignacio lo ponemos en sus manos bueno vamos rezando y en definitiva vamos a salir del ejercicio con una vida de oración muy profunda más profunda de la que entramos y si perseveramos se profunda será mucho más profunda aún el resto de nuestra vida pero condición sin el canon me voy a retirar voy a estar solo con Dios sola con Dios y voy a estar en silencio Ave María Purísima sin pecado concedida ¡Gracias!